¿Dónde compraste la peluca? Yo esta peluca la he estado deteniendo de todos los pelos que se me caen en el culo, en la panocha, en el sobaco, todos los pelos que se me caen los colecto y pude lograr hacer esta peluca en entre 6 a 12 meses, creo que me duró como un año en hacerlo Fue muy fácil porque yo realmente soy una persona súper peluda, de hecho me dijeron que si yo quería salir en la película de Jumanji, si quería hacer el chango porque realmente soy muy peluda Les dije, no, ahorita no quiero salir en películas, ya salen bastantes, entonces mejor lo que hice, aproveché y me hice una peluca con mi propio pelo Así que como 6 meses duró, pero me encanta, me encanta porque obviamente es pelo natural, humano, este ya es mío A veces sí huele un poco camarón, pero es normal, ya sé de dónde viene el olor, por ejemplo esta parte yo sé que vino del culo Sí, ya todavía tiene el olor, ¿por qué? Porque vino de la área prohibida, pero pues, lo bueno que no tuve que gastar como 400 dólares en peluca Y ya lo tengo ahí